Y aquí vamos de nuevo ya Y es de madrugada y seguimos vistiando y narices, rajando, motiquentrados, jugando, baraja, bailando y cantando la música en vivo, corridos, tocando Llegaron las plebas, trae su minifalda, a narices, tocas todas, lleno, guiadas, botellas de vino, también se lavada, andan todas listas pa' la despelada En playas privadas y residenciales, ranchas en la sierra y casas en ciudades, en mis carros nuevos traigo un poquito, cargas nacionales de las azulitas ¡Pura del ceguito rojo, compa! Grandes amistades solito he formado porque soy derecho, me las he ganado Saben que conmigo necesitan un fire, tiran, que bonito, yo me le he rifado Volviendo al refuego, quiero ahora en la taga, me gusta la arena, me gusta el cristal En las patrimotas subimos las reglas, de fuego a la pones en un H&N Ahora si la raza ya se aceleraron, toditos, contentos, todos bien hombiados Escucho un cierreño, corridos, tocar, pague en la llenera para festejar ¡Con auténticos cierreños, viejo! Dicen que estoy loco y mal ganado el dinero Pa' que divertirme, que siempre salieron botellas de dulce cerveza de exceso Mujeres hermosas, bandas y vendeños Valiéndome madre, lo sigo, gastando a nadie Y le pido para no lo que ando por eso, de despedirme desvelando Y que dicen plebes, seguimos cristiando Soy enamorado, soy muy bailador, no dejo de tomar hasta que sale el sol Me despido plebes, voy a descansar, porque al rato salgo para masaclar